Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, esta vez tengo una nueva video review Y bueno, es una de las últimas figuras que vienen quedando para 3 reviews, así que espero que lo apoyen muchísimo Ya saben, un gran porcentaje de gente que ve mis videos no se encuentra suscrita Así que te invito a suscribirte abajito, botón rojo, suscribirse, activar campanita para estar atento a todo el contenido nuevo que subiré también 10 El día de hoy, lastimosamente, primero aclarar todo, no pude conseguir esta figura a modo de encaja Porque en un principio no me interesaba, decía, no, para qué me la voy a comprar, simplemente es otro modo, no Y finalmente me di cuenta de que si quería completar esta colección, debía tenerla Así que sin más vueltas que darle, les traigo la review de la figura básica de Roosbug y Ben Bien, que bueno, como saben, sería la segunda versión de Ben 3, si nos ponemos estrictos y consideramos a Glitch Falla como una versión Bien, esta versión que salió junto a la Wave de Rat, Enormes Abrio y todo eso Vale, esta figura yo la vi muchas veces en las tiendas Pero nunca me llegó a interesar al punto de comprarla o de gastar lo que costaba Hasta como les dije recién, que me faltaba para la colección Porque literal era la única que me faltaba y la conseguí de segunda mano En una página de Instagram, que la verdad el servicio fue muy rápido Jaime, mi amigo, me dijo, oye mira, resulta que justo apúrate, bla 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 Y yo, uju, precisamente era la que me faltaba Y qué mejor que venderla junto al patín Así que no lo pensé Ni siquiera lo pensé Llegué, le mandé un mensaje y le dije, me interesa, dime tus datos, le pagué y listo, ya estaría Y por fin la tengo aquí Observaciones, primero Esta figura de por sí encaja en imágenes No se ve llamativa, no me llamaba la atención Pero cuando la tuve en mis manos Uff, ni se imaginan La tuve en mis manos y era otra cosa Totalmente distinta como yo me la imaginaba cuando la veía en la caja Bien Aclarar también que como no hay caja, no hay descripción atrás Pero voy a ver la posibilidad de encontrar la descripción en alguna review, en alguna foto de la caja Y la voy a dejar aquí en pantalla traducida Así que bien Luego de eso vamos a comenzar a hacer el análisis de esta figura Que como dije, es muy muy linda Además, aclarar que Teniendo sentido esta figura también Es mucho mejor En el especial de inervación El final de la segunda temporada Que por cierto, si no han visto la cronología Que están esperando Aquí, en la I Vayan a la cronología, parte 1 Donde aparece este Ben con este traje Este es el Ben del Roos Boogie Sé que ese es su nombre Donde Participa en la carrera junto a Ben Este es el uniforme que utiliza Evidentemente sin este visor Pero bueno Utiliza este uniforme Y aclarar también Que esta es la primera versión de esta figura Esta figura consta de 3 versiones La primera que vendría siendo la básica Que es esta con el patín La segunda Que es como la versión deluxe Se podría decir Porque viene con un vehículo Que seguramente en la pantalla les voy a dejar fotos de ese vehículo Y la tercera versión Que es como una mezcla No es ni deluxe Como podríamos decirle Ni tampoco esta Porque viene como con una especie de skate Con una tabla así Bueno, aquí van a ver la imagen Que la verdad En lo personal se ve cutre Prefiero mil veces más el vehículo Que espero poder conseguirlo Aquí En algún momento En algún momento del tiempo Así que bueno Sin más explicaciones Vamos a comenzar a ver cada punto de esta figura Y voy a opinar al respecto Como saben Siempre nos basamos en algo O sea en Articulaciones Pintado Molde Etcétera, etcétera Para jugar a la figura Así que vamos a comenzar con la articulación Esta especie de articulación en el cuello De 360 No sé si cuenta con articulación este movimiento del visor Bueno, cuenta con un visor que se puede levantar y bajar Cuenta con articulación en los hombros Y en los codos 360 el brazo es completo Y en la muñeca Si se fijan Bueno, aquí desde el Omnitrix Pero acá Acá desde Bueno, no es la muñeca porque es el guante Pero se entiende la idea Bien Algo que mencionar Como dije al principio Esta figura es de intervención O sea, sale en el especial Y ese Ben tiene el Omnitrix de la segunda temporada Este Ben No posee el Omnitrix de la segunda temporada Pero si es un Omnitrix distinto A ver si enfoca Es un Omnitrix distinto al de la primera figura A ver si logra enfocar Perfecto Eh Si he pensado en customizarlo Y ponerle este un verde más Como el Omnitrix de la temporada Pero tengo miedo de arruinar la figura Así que creo que por ahí no voy a pasar Esta figura en total tendría Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis puntos de articulación En total dos, perdón Trece Tendría trece porque también tiene el de la cintura Vale Aparte de trece puntos de articulación Y un molde bastante interesante Y un muy buen traje Posee este patín Este patín Lastimosamente No cumple la finalidad de O sea, sí, sí anda Pero cuando tiene la figura puesta El peso de la figura Impide este movimiento O al menos lo que vi previamente Como les dije Esta es una versión de segunda mano Así que el mango esto Está pelado He pensado en comprar un plumón plateado Y pintarlo de vuelta Vale, este skate Se puede hacer así Se puede doblar Y a este Ben se le puede poner En la parte trasera Así Así podemos Posicionar a este Ben así Y queda bastante cool Vale Revisión Del diseño de la figura Podemos ver que en los hombros Posee El diez Igual que acá Queda claro que es como el número característico de Ben Vale Entonces podemos ver también Vale Podemos ver que este Ben Tiene el símbolo Omnitrix en su pecho O sea, en su uniforme Tiene rodilleras Muy bien Cinturón El agujero que les dije Que es para ponerlo Y una línea verde En la parte trasera Bueno, en el casco Algo que no me gustaba Este Ben Cuando lo vi Era esto El tema de la cara Porque sentía como que No se lograba apreciar bien Que había diferencia entre el casco Y esto Pero teniéndolo en las manos Si se nota diferencia Aquí les traigo al otro Ben Para hacer una comparación Este es el primer Ben La primera figura de Ben Que salió Y si se dan cuenta Bueno, es el mismo Ben Evidentemente Es una cara muy parecida Pero este Ben Tiene mucho mejor cuerpo Y mucha mejor postura Que el otro Si se fijan Se ve mucho más grande Este tiene unos pies más duros Porque son como botas Y es una figura Mucho más firme que esta A su vez El Omnitrix Como les dije anteriormente Posee una variación O sea, es distinto Miren Es distinto Independiente Este no sea el de la temporada 2 Son distintos Omnitrix Así que si es válido Como una versión distinta Y ahora Vamos a ver este Ben Acá Y ahora lo último Que vendría siendo La utilización del patín El patín tiene Un orificio arriba y abajo Este es para poner el pie del personaje Y este es para ponerlo En la parte trasera del personaje Como todas las figuras Tienen orificios aquí Podemos colocarlo aquí Y este Ben Tiene las manos En forma de De garra A ver si logro mostrárselo Ahí Tiene forma de garra Perfecto para llegar y Agarrar el manubrio De Su Patín Y ahí estaría Si anda O sea, si gira en las ruedas Pero Se traba un poquito Por esto de acá Pero las ruedas Si gira en Y por cierto Si alguien tiene la duda Estas ruedas también se sacan Más a presión Porque están puestas como a presión Pero si se pueden sacar Si se dan cuenta Ahí no tiene el espacio Para Para seguridad total Vale, esto sería La figura La verdad es que Encuentro que vale Muchísimo la pena A mí no me gustaba La consideraba peor Pero después de tenerla En mis manos Me di cuenta de que Valía totalmente La pena Así que yo se las recomiendo A ustedes Si ustedes quieren esta figura Y la ven Y ven la posibilidad De comprarla Si vale la pena Como ven Tal vez la cara Bueno, tenga algunos defectos No termine con vencer Pero con el casco Ni siquiera se nota Y la esculpida De esta figura Está Majestuosa Así que bueno Esta ha sido la review De esta figura De Ruth Buiven Espero les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse si no lo están Para más reviews de figuras Y dejar su comentario Y su puntuación De esta figura Que yo encuentro muy genial Puntuación Me atrevería a darle un 8 Puede ser Un 8.5 Me atrevería Porque se ha vuelto Una de mis favoritas Así que bueno Un saludo Nos vemos la próxima vez En una nueva review Adiós